El vicepresidente Javier de Viviar, cuando ahora está llegando también el presidente y el profesor Juan Carlos Osorio, vamos a escuchar ya en este momento lo que va a decir el profe Juan Carlos Osorio, si es que habla, como así también las palabras del presidente. Ya vamos a ver si es que hay un panorama definido con toda esta situación, compañeros. En estos momentos, se sientan, vamos a colocarnos, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa, vamos a escuchar lo que dice el presidente. A todos los señores periodistas, muchas gracias por estar presente. Yo quisiera comentarles a ustedes y sobre todo al público en general, que el día de hoy estuvimos conversando y teniendo una reunión con el profesor Juan Carlos Osorio, donde hemos tomado la decisión en conjunto de rescindir el contrato que le une con la Asociación Paraguaya de Fútbol de mutuo acuerdo. Entendemos que esto radica de un mutuo acuerdo, entonces nosotros desde la Asociación Paraguaya de Fútbol queremos agradecer al profesor Juan Carlos Osorio por todo lo que nos enseñó en esta corta estadía aquí dentro de nuestro fútbol nacional. también aclarando que tanto el profesor Juan Carlos Osorio como nosotros hemos cumplido a cabalidad con el contrato que nos une hasta el día de hoy. Quisiera pasarle la palabra también al profesor. Buenas tardes, efectivamente, como lo dice el presidente, yo estoy aquí para dejarles saber a todos que de mutuo acuerdo con la Asociación Paraguaya de Fútbol y por razones familiares propias, desafortunadamente no puedo continuar en el cargo como seleccionador nacional de Paraguay. Me gustaría agradecerles por su apoyo a todos. Primero, al presidente Harrison y al Consejo Ejecutivo. Segundo, al cuerpo técnico que me acompañó en mi estadía acá. Tercero, al departamento médico. Cuarto, a todos los paraguayos, a la gente paraguaya que nos hicieron sentir muy cómodos durante estos cinco meses. Quinto, obviamente, a ustedes los medios. Y por encima de todo, a los más importantes, a los jugadores, aquellos con los que tuve el gran honor de trabajar, de conocerlos y de competir en un juego con la selección. A todos, muchas gracias. De paso, a los que de pronto dejé a un lado, pues obviamente excusarme con ellos. Pero muy, muy agradecido con todos. Me llevo un gran recuerdo de mi gestión. Corta, como dice el presidente. Pero igualmente agradecidos por la gran oportunidad. Fue un orgullo para mí conducir, dirigir, entrenar a la selección paraguaya por el tiempo que pude estar. Y desearle lo mejor a todos y a cada uno de ustedes. Y sobre todo, y por encima, a la selección nacional de Paraguay en el tiempo que viene. Donde les auguro seguramente muchos triunfos por el muy buen grupo de jugadores que vienen consolidándose a nivel no solamente nacional, pero internacional. Muchas gracias. Ahí está, confirmado compañeros. Audiencia, dejó ser técnico del Alvio Roja el profesor Juan Carlos Osorio. Vamos a arrancar ahora con las preguntas. ¿Cómo le va? Presidente, profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ya lo dijo el profesor, por razones familiares. Entonces, ¿usted particularmente cómo ve esta situación? Si bien dijo mutuo acuerdo, ¿cuánto le afecta, cuánto le duele? ¿Cuáles son los procesos que seguirán a partir de ahora? Por supuesto que eso lastima al proceso que estábamos haciendo. Pero contra eso no hay nada que hacer. Así es que nosotros, desde mañana, vamos a poner toda la maquinaria a trabajar. Vamos a conformar un equipo de apoyo para la búsqueda del nuevo entrenador de la selección paraguaya. Profe, Juan Carlos Osorio, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Emanuel Cardoso, ¿cómo evalúa este breve paso por Paraguay? Muy positivo. Yo, como dije, seguramente en la primera rueda de prensa, vine al fútbol paraguayo por el reconocimiento y la admiración genuina que le tengo en lo que históricamente lo ha catapultado y lo ha llevado a logros internacionales. Entonces, la virilidad, la vehemencia, la determinación con que se juega, el fútbol aéreo, la pelota parada, etcétera, etcétera, pues acá lo corroboré. El tiempo que pude trabajar y compartir con los jugadores me di cuenta que es una raza exactamente que tiene esas características y que, como dije al principio, fue un honor trabajar con todos ellos. Entonces, a mí en lo personal fue un paso productivo, positivo y seguramente que me llevo enseñanzas que me van a fortalecer y me van a ayudar para futuras oportunidades. Buenas tardes, presidente, Robert, profesor, ¿cómo le va a traer? ¿Cómo estamos? El momento no es el mejor para la APF, para la selección de cara a lo que se viene, porque tenemos amistosos de aquí a poco. Esta mañana, en una charla informal, la pregunta va al profesor, en una charla informal hoy estábamos hablando de que había esperanzas para seguir y llevar a Paraguay y hacer una buena Copa América. ¿Se desvanecieron esas esperanzas tan rápidamente? No sé si en su ánimo o cómo, pero ¿se desvanecieron eso, profesor? Para mí. Continúo y seguramente que el tiempo lo va a corroborar, que esta es una muy buena generación de jugadores que, como dije previamente, se están consolidando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y que Paraguay va a tener un muy buen equipo, independientemente de que estuviera yo o alguien más dirigiéndolo y que tiene grandes posibilidades en la Copa América. Por aquí, buenas tardes, Kevin Lezma, de RBC Radio 1, profesor, presidente. Presidente, ¿cómo va a repercutir esto en la búsqueda del nuevo seleccionador nacional? ¿Y cómo queda la situación de Gustavo Morínigo en ese entonces? Sabemos que su cargo sigue como coordinador hasta la finalización del proceso de la sub-17. ¿Quién va a quedar a cargo de manera interina y si ya vamos a tener entrenador para los amistosos que se vienen en finales de marzo? Bueno, nosotros mañana mismo vamos a conformar ese equipo de trabajo para comenzar a buscar el candidato que reúna todas las condiciones para dirigir nuestra selección. Como bien decís, Morínigo, él se encuentra abocado a la sub-17 y nosotros tenemos compromisos ante la Copa América, que serían los amistosos y creo firmemente que nosotros tendríamos que tener un entrenador ya para los amistosos. Presidente, buenas tardes, estamos en vivo para Canal 9 Noticias. Bueno, ahora que tenemos la noticia que se va del propio Osorio, si ya hay un plan B, si ya se está buscando ese técnico y si sería de nacionalidad paraguaya o extranjera. Bueno, la verdad que esta decisión la tomamos hace un par de horas. Por respeto, nosotros tendríamos que esperar hasta mañana para poder comenzar a ver las alternativas posibles, como bien dije recién, con relación al nuevo entrenador. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes, profesor Osorio, buenas tardes, estamos en vivo para la 970. Profe, quiero retomar la pregunta del colega Ireneo, porque no me quedó claro. Anoche en el aeropuerto usted mostró todas las ganas de continuar. Esta mañana le decía a un medio de prensa que inclusive quería seguir con lo planificado en la Copa América. ¿Qué pasó en estas horas? Es cierto, dijo un tema familiar. ¿Este tema familiar fue en las últimas horas? ¿Por eso la decisión? Exactamente eso. Una razón familiar. Yo creo que no es ni prudente ni necesario discutir mi vida familiar en público. Lo que en esa charla informal le manifesté a usted y a sus colegas, continúo pensándola de la misma manera. Pero efectivamente, la razón familiar que me ha preocupado por tanto tiempo, no la he podido solucionar y por eso he tomado la decisión de llegar a un acuerdo con la Asociación Paraguaya de Fútbol y parar mi contrato en este día. Profe, por acá, por su derecha. ¿Usted se sentía a gusto en el país, profe? Muy a gusto. Le pregunto esto porque siempre se rumoreaba que usted quería estar presidente de la selección en Colombia. Es más, hasta hace días, supuestamente usted habló en un medio de prensa colombiano donde mencionaba su deseo de estar en Colombia antes que se haya oficializado la llegada del actual técnico de dicha selección. Yo considero que ese fue un tema al que se le dio demasiada importancia por parte de otros. Y obviamente, ante la insistencia de ustedes a una pregunta clara y concreta, siempre expresé lo mismo, que era un objetivo, raya sueño y que algún día lo iba a cumplir. Pero que igualmente estaba muy orgulloso de estar acá, en Paraguay, y aquí me sentí siempre cómodo. Ahora, los días que no había un juego y que no podía tener a los jugadores para trabajar, obviamente que son días para compartir con la familia. Y eso fue lo que traté de hacer, pero salvo a principios de febrero, perdón, al inicio de la temporada, y por estar cumpliendo con el curso, con la licencia que estoy empezando, no pude asistir a los juegos, pero de otra manera siempre respondí y traté de familiarizarme con el fútbol paraguayo lo que más pudiera. Buenas tardes, presidente, profe. Bueno, una consulta para cada uno, si por ahí me pueden responder, está genial, si no, también se comprende. Surgieron rumores, primeramente al profe, sufrieron rumores en Colombia mismo por parte de colegas, de que usted no ha percibido nunca dinero de la PF. ¿Qué más este momento para aclarar eso, que está también el presidente a su lado, si fue o no así hasta este día? Y la pregunta para el presidente es, ¿están surgiendo ya también nombres, presidente, como la de Berizo, la de Sabela, que podrían llegar a la selección? También pasó cuando iba a llegar el profe Juan Carlos Osorio a la selección, ya también teníamos escuchando, estábamos escuchando su nombre. ¿Esto es real o es muy real lo que se está escuchando, presidente? Primeramente, el profe, si me puede responder, por favor. Bueno, reiterar lo que expresó el presidente al principio de su intervención, y es que ambas partes cumplieron con el contrato a cabalidad. Con relación a tu pregunta hacia mí, te puedo responder que no es la misma situación. En este momento nosotros estamos con un técnico, no se tocaron nunca nombres de parte nuestra, ni tampoco nos habló con nadie, porque nosotros teníamos la obligación moral, y primero y segundo, teníamos un contrato firmado con el profesor, y nosotros teníamos que hablar primero al respecto para poder llegar después a buscar, como bien decís, un posible candidato, pero eso lo estaríamos haciendo recién a partir de la conformación de ese equipo de trabajo. Buenas tardes para los presentes. Licenciado Robert Harrison, estamos en vivo para Radio Primero de Marzo, 780 AM. ¿Cuál será la idea y principalmente qué idea tiene? Porque cuando antes que llegue el profesor Osorio, usted puso la palabra que iba a ser un técnico clase A. Hoy en día, por la premura del tiempo, va a ser difícil conseguir ese tipo de entrenador. ¿Qué le podemos decir a la afición deportiva con respecto al futuro técnico de la selección paraguaya? ¿Qué tiene en mente y cuál es su idea? Mira, lo mismo que le contesté recién, nosotros mañana estaríamos viendo todos esos detalles. Por supuesto que a un seleccionado nacional no puede venir cualquier entrenador. Entonces, yo posiblemente en los próximos días te podré hablar mucho más sobre eso. Buenas tardes, estamos en vivo para ABC TV. Para señor Osorio, ¿se va a dolido después de todo esto? Ya que no se dieron las cosas. Usted mencionaba recién que no va a poder seguir frente de la selección. ¿Se va a dolido? ¿Dolido, dijo? Sí. No, por el contrario, me voy feliz. Muy agradecido. Como dije anteriormente, ha sido una experiencia enriquecedora, extraordinaria. Cinco meses que conviví. Me familiaricé con el fútbol paraguayo, al que admiro profundamente. Y quedé muy contento con la experiencia. Presidente, presidente por acá de vuelta. Por si acaso, esto no representa un manoseo por todo lo que ocurrió para la selección y para el país en sí, presidente. ¿Manoseo en qué sentido? Sí, a ver, el profesorio tanto hablaba de selecciones, de otras selecciones, se mencionaba tanto eso y se dejó pasar tanto el tiempo para que se llegue a esto. Estamos a poco tiempo de la Copa América, otra vez nos quedamos sin técnico, el tiempo apremia. A ver, si entiendo tu pregunta. Este contrato se inició en septiembre. El día de hoy, el profesor comentó su inconveniente. Entonces, ¿qué manoseo podemos tener? No entiendo bien esa parte, ¿verdad? Llama la atención, además, presidente, bueno, como que hoy el profesorio ponga su renuncia en la mesa, ¿verdad? Pero hasta el mediodía, justamente el profesorio decía que quería continuar con este proyecto. Y comentó cuál fue el problema, problema familiar. Gracias, señor presidente. En su país, en su profesión. Pero nunca le comparezca a la selección paraguaya con ninguna otra selección. Que eso quede bien claro. Buenas tardes, Carlos Huerta Rocampo. Por un lado, para el presidente, teniendo en cuenta la celeridad del tiempo que realmente es un proyecto, la Copa América, para preparación en la eliminatoria, ¿cuál es el tiempo para tener definido el cuerpo técnico? Me imagino, hay un plazo que hay que cumplir, por un lado para usted, por otro lado para el profesor Osorio. Se va feliz, comentaba usted, pero me imagino, hay una materia pendiente. Igual, porque había un proyecto que se estaba trabajando y me imagino que hay algo igual que queda así en el tintero. Nosotros debemos mañana mismo comenzar a recibir los currículum para poder ver las alternativas y tomar una decisión lo más rápido posible. No te puedo decir fecha, porque tampoco no depende solamente de mi voluntad, pero yo creería que para el amistoso tendríamos que tener ya nuestro entrenador. Presidente, bueno, perdón, contesto o pregunta. Como me ha acontecido en todos los trabajos que he tenido la oportunidad de estar, valoro profundamente, admiro los profesionales que se entrenan al 100% y afortunadamente a nivel de club y a nivel de selección encontré, como encontré en Paraguay, jugadores con esas características. Obviamente que hay un sentimiento de tristeza, de pronto no ver en qué va a terminar algunos de los muchachos en su proceso de consolidación. Pero igual me aconteció en México, pero igual, perdón, pero haré lo mismo y es de seguirlos de cerca, verlos en televisión, ver los partidos y seguramente que con el correr del tiempo encontraré respuesta a eso. Pero lo más importante es que, reitero, me voy muy contento, muy agradecido y feliz de haber tenido la gran oportunidad de estar aquí con ustedes. Presidente, ¿quiénes conforman o quiénes van a conformar el equipo de trabajo en la búsqueda del nuevo entrenador? Y le consulto, ¿el departamento es en el departamento? Paraguaya de Fútbol, lo que pasa en la Asociación Paraguaya de Fútbol y creo, Julio, que se dio el mejor de los finales. En esta historia, Osorio APF. Totalmente, en esas condiciones realmente no había un escenario propicio para continuar. Una verdadera vergüenza de la A a la Z, como siempre decimos, lamentablemente un manoseo innecesario a una muy venida menos selección paraguaya.